Nosotros estábamos estacionados ahí en el corralón, cuando yo salgo mi señora sentía olor a nasta y bueno, cuando le di marcha al auto vi que había humo, así que cuando abrí el capó el fuego salió del motor y bueno, yo di un paso hacia atrás y solté el capó del auto y bueno, pensando que el fuego se iba a ahogar, a apagar ahí adentro y bueno, ahí ya llamaron, un vecino que estaba ahí llamó a los bomberos y me ofertaban matafuegos para apagarlos pero no tenía de dónde echarle el matafuego y me decían como que no abra el motor porque si abrías el capó del motor se aviva más el fuego porque agarra oxígeno, así que bueno, no quedaba otra que esperar a los bomberos y bueno, así pasó hasta que llegaron los bomberos, cuando levantaron el capó los bomberos, bueno, los abrazó el fuego también y todo pero bueno, lo pudieron contener. Y bueno, en el momento que mi señora ve el fuego de adentro del auto porque estábamos con toda la familia arriba del auto bueno, ella enseguida se retiró con los chicos y bueno, lo único que atinamos fue a sacar los papeles y documentos que estaban arriba del auto y alejarnos de nada más y como el auto tiene GNC, todo, todos nos decían que no nos acerquemos y bueno y es una impotencia ver ahí como el auto se te va quemando, nada más. Gracias. 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 Gracias.